Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos a el evento de Shark Shark no es lo que hable por el momento Pero lo va a hacer el día 29 a las 11 de la noche de México Eso quiere decir el día de mañana Mañana por la noche ya vamos a tener a este personaje Y su monstruo insignia efectivamente es el número 32 Draco Tiburón Ojo, no lo va a traer en su deck inicial Pero al parecer lo va a traer con su habilidad Lo que si nos trae es las nuevas cartas del número 17 Dragón Leviatán y también el Tiburón Adhesivo Tal vez a algunas personas les interesa esto Ya que es posible que la siguiente caja grande Como ya habíamos dicho hace muchísimo tiempo Va a ser de Shark, Tiburones Así que hoy vamos a ver los mejores decks de farmeos baratos Free to play Para poder farmear a este personaje No nada más para poder sacar las cartas Sino como siempre lo más importante es sacar el máximo provecho Gemas Y tal vez a algunos les interese habilidades o también cartas prismáticas Entonces empecemos con el deck más barato de todos El deck de los hermanos Paradoja con Unión Elemental Ojo, esta vez no es 100% de victoria Porque si hay forma de que te pueda pasar a tu monstruo Como siempre esto te permite empezar con el guardián de la puerta en el campo El cual tiene 3750 de ataque Prácticamente es imposible que te lo supere Y se rellena el deck con puramente cartas de robo Jarras de Codicia, Buena Admin Legado de Yatagaratsu Dragón del Trueno Porque se descarta y robas otros dos También tenemos cartas como Penalizar la Guardia Todas estas cartas se pueden conseguir muy fácilmente A ver si tienes alguna u otra que te ayude Muy bien Ahora, como decía Si es posible que Shark te pueda sobrepasar Pero es un poco difícil Vamos a ver las cartas que tiene Shark en su deck La derecha lo estarán viendo Lo bueno de esto es que no tiene ninguna, ninguna carta Que te pueda destruir a tu monstruo Por lo tanto, tu guardián de la reja va a estar seguro Pero como te comenté, si te puede pasar Esto es exclusivamente con el dragón Leviatán El cual se puede aumentar hasta 2500 en el primer turno que se convoque También lo puede equipar con el Jet Ya con eso tendría 3500 Aún no te supera porque tú tienes 3750 Entonces la única manera de pasarte Es que se estrelle con el Pez de Agujas O lo que casi siempre va a hacer Es usarlo como material Y desacoplarlo con el mismo dragón Leviatán El Pez de Agujas te va a reducir 500 puntos de ataque Y ya con eso Poderte eliminar en ese mismo turno O también que desacople otro material De Leviatán y listo Que se aumente aún más Pero para eso vamos a estar usando Cartas de Equipos Que te puedan aumentar un poco De hecho con que aumentes 800 Es más que suficiente Poder del guardián creo que es de las mejores Porque aparte también te protege de otras destrucciones Si te supera por alguna razón No es destruido Sigues estando en el juego Nada más te hace un poco de daño Y listo Pero igual Si no tienen poder del guardián Como dije Con que aumentes 800 ataques Es más que suficiente Ojo Tiene también una carta Que te puede destruir Cartas de Magi Trampa Por lo tanto Te puede destruir la carta de equipo Por eso es que es mejor tener mínimo Dos cartas de equipo Que hagan esta función Ahora Estrategias Como dije La única forma de que te supere Es si se estrella prácticamente Con el monstruo Por lo tanto Lo que quieres hacer es Que llenes su campo Y que no pueda convocar A más monstruos Entonces dejas que llene su campo No lo atacas No lo haces nada Hasta que ya tengas Tu carta de equipo Mínimo una carta de equipo ¿Por qué? Porque así ya puedes empezar a aumentar Y ya con eso Ya te olvidas de todo El único Al que si vas a atacar Desde un principio Desde el momento Que lo invoque Es el dragón Leviatán ¿Por qué? Porque como dije Este si se puede retirar Dos cartas En dos turnos Y es lo que no quieres Lo bueno es que no lo puede hacer Una vez por turno Por lo tanto Si retira nada más uno Lo atacas Que ahí siempre lo pone En modo de defensa al principio Lo atacas Lo destruyes Y te olvidas de uno de ellos Y ya saca el segundo Pues ya listo Lo eliminas Y ya no tienes ninguna preocupación Ahora sí Y bueno Para combo final Pueden usar lo que ustedes quieran Yo siempre uso Vasaya con triple ataque unido Ahorita con poder de guardia No es necesario triple ataque unido Pueden usar nada más dos O incluso nada más uno Si están usando Polimerización Para el dragón del trueno Y sacar la fusión Pero yo nada más lo uso Para acelerar Ya saben Todas las cartas que ven En este deck Es puramente aceleración Más combo final Vale Seguimos con El segundo deck Vamos a abrirlo Desde aquí Para que sea Mucho más rápido Nos vamos Al mundo de GX Y es el buen deck De Yuvel Como siempre Los mejores farmeos Son con Yuvel Como ya había comentado Antes Shark tiene una carta Para poder destruir Cartas de magia trampa Que es el tiburoncito De nivel 4 Es el primero En la segunda línea Por eso Es que optamos Por no usar Las islas del rey del fuego Pero Ojo Ya viendo lo mejor Es como que Oye Pero nada más es Una sola carta Así que Fácilmente En el momento que destruye El segundo Yuvel Porque destruyó tu isla Puedes convocar al tercer Yuvel No hay ningún problema No le va a hacer absolutamente nada Y si es antes de los turnos 3 Lo que puedes hacer es Volver a invocar al segundo Yuvel Sin ninguna preocupación Si ya vas a terminar los turnos Pues ya puedes dejar a este güey Porque sabes que No te va a poder convocar 3 monstruos En 2 Un turno que queda Así que en otras palabras Pueden usar la versión que ustedes quieran Obviamente Saberle jugar Entonces Como siempre 9 Yuveles Recuerden si quieren cambiar esto Por algún buscador Como Zangan O Bruja de la Selva Negra Está bien Lo único que les recuerdo Es que Shark Les puede hacer un OTK Fácilmente Si desde un principio No sacan todo Si desde un principio Nada más colocan un buscador Es posible que les hagan OTK Así que yo preferiría Usarlo 9 Yuveles Y 9 cartas destructivas Entonces Las otras 9 cartas Son las destructivas En este caso Nada más son 8 Porque ustedes son de Neftis 3 Yakshas Triple discípula de Neftis 2 Defensoras de Neftis O 1 y 1 Matriarca Como ustedes vean Recuerden que Todo esto sale también En el deck de estructura De los Reyes del Fuego Y bueno Para como final Invocamos al largón de montaje Con los monstruos más poderosos Que tengamos De preferencia Los Yuveles más altos Se lo damos Con el Espía de Shien Y con el Exilio de Perverso Destruimos al segundo Yuvel Para convocar al tercer Yuvel Como mencioné antes Si les saben jugar Pueden usar Con la Isla del Rey del Fuego Y el Planetario Pathfinder Así tienen una carta menos Para el combo final Y creo que es un mejor Porcentaje de victorias Como dije Solamente en una sola carta Así que Si les saben jugar así Mejor jueguenla Con la Isla del Rey del Fuego Abajito ya estarán viendo Como está terminando El duelo El duelo lo hice En directo Con Neftis Eso simplemente Es un ejemplo Y ahora sí Hasta ahorita hemos visto Dos decks Que necesitan Sí o sí Un personaje en específico Pero oye Y si me sale En el mundo de Sexal ¿Con quién lo voy a farmear? Bueno Nos vamos al mundo de Sexal Y Aquí tenemos Un deck Otro deck Muy muy bueno Otro deck Que siempre recomiendo Porque también tiene Muchas cartas Para empezar con tu combo final Es el deck De los Claudianos Claudianos Tiene nueve Claudianos Los cuales no pueden ser Destruidos En batalla Tiene nueve cartas Para no recibir ningún daño Cuando estén los Claudianos Santoro en el cielo Barrera espiritual Y el Ceralias Para poder sacar El Santoro en el cielo Por lo tanto Ya es muy probable Que lo saques Y como final Nada más es Una sola carta Dragón al lado de Ra Sacrificas tres monstruos Y pagas dos puntos de vida Para destronarlo Aquí muchas veces La última carta La segunda carta De como final Es una carta Para poder atacar Directamente Con el dragón al lado de Ra Sea carta de equipo Sea lo que sea Pero la verdad Yo siempre prefiero Meterle una carta Para subir tus puntos de vida Ya sea de ser solemne O la mariquita Cualquiera de las dos Que pongas Aquí lo mejor De este deck Para no depender De otra carta Que te suba puntos de vida Es usar La habilidad De sonrisa de helada La cual Tiene Kotori Así que fácilmente Lo pueden usar En este nuevo mundo Pero no hay ningún problema Si aún no la tienen Pueden usar Aumento de vida Alfa También Lo único Ahí sí Le recomendaría Mínimo Tener dos cartas Que te vayan aumentando Puntos de vida Si son deseos solemnes Porque es la más barata Ponle mínimo Unas tres Porque también te puede Destruir cartas De magia trampa Cuárdalo Y si es la mariquita Cuando es ya suficiente Pero igual Si tienen las tres Le puedes poner las tres Ah Para los que no sepan Guardar la mariquita Esa es la mariquita Va a caer San Antonio Y listo Esos son los tres decks Los mejores Tres decks Que van a poder encontrar Para poder farmear A este personaje Tienen muy buen Porcentaje de victoria Los tres Así que Le pueden sacar El máximo provecho A este personaje Ah Ahora sí Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden también Compartirlo con sus amigos Para que sepan Cómo sacarle el máximo provecho Y de una manera Muy barata A este nuevo personaje A Shark Reginald Castle ¿Castle? ¿Castle? Me despido Nos vemos en la próxima Bye bye S5 ¿Castle? S5 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 S6 S6 Gracias.